No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero No llega el olvido, se quedó dormido